Somos un grupo de alianza de tres planillas, estamos aquí reunidos, hicimos este paro, ¿por qué? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué? Porque nos quitaron el terreno, los de San Baltasar Campeche nos vinieron a quitar nuestro terreno que es de aquí de la Margarita y estamos aquí también por lo del puente, así que no queremos que nos lleven el puente, las autoridades nos llevan y nos traen, y en resumidas cuentas no nos dan ninguna solución, nosotros queremos aquí a las autoridades, queremos al señor René Sánchez Galindo y queremos al delegado de Ingonavit, Antonio Alán Curi, queremos que venga para que ellos nos resuelvan, queremos al secretario de Seguridad, que es Raciel López Salazar, que también nada más nos dan vueltas, y Eduardo Cobian, ¿sí? Queremos, y no nos vamos a quitar de aquí hasta que ellos vengan y nos den la cara, ¿por qué? Porque nada más nos llevan y nos traen como sus borreguitos, ¿sí? Nos hacen, ¿cómo te quiero decir? Apenas nos hicieron que nos iban a hablar, los estamos esperando, y aquí estamos. En el caso del puente, por ejemplo, ¿por qué es la uniformidad? ¿Por qué no quieren que lo retiren? Bueno, una, a ver, el puente no queremos que lo retiren porque el puente es de nosotros, es de los de la margarita el puente, ¿por qué no los van a quitar? ¿Sale? ¿Por qué mejor la señora Claudia Rivera y sus demás colaboradores no se ponen a arreglar los hoyos que hay en la margarita? ¿Por qué nos quieren quitar el puente? ¿Por qué mejor no le inviertan a ese puente? El puente es de nosotros, ¿por qué no los van a quitar? En el caso del terreno es un área común de la margarita. El área del terreno de la manzana 36 es un área común, es de aquí, de la gente de la margarita. ¿Por qué no las van a, por qué vienen comuneros de San Baltasar, Campeche, a quitárnoslos? ¡No se ven, pero ni...